Hola Trans Hola Trans fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo un nuevo unboxing Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos un montón de figuras para mostrarles No sé mucho de hacer unboxings, pero siempre es un subidón Cuando alguien recibe muchas cosas, pues mostrarlas corriendo Bueno, la primera llegó hasta mañana, entonces no pude aguantar la presión y la abrí Por eso no tiene el plástico, porque ya lo tiré Y tampoco tiene el motor especial que tiene dentro Entonces simplemente quería enseñarles a este Absolute Zero Que sería la versión Mini Masterpiece del Megatron Era Transmetal, el Bisquart Transmetal 2 en versión azul Bueno, muy muy bonito Pero realmente no colecciono mucho de Iron Factor Y bueno, la División de la Justicia de Cepticon La de JD y poco más No colecciono, pero claro, ¿por qué tú compraste? Porque viene pronto el Jin Bao Que es la versión universal de este, versión roja Entonces compré el azul, digo, pues sí tengo dos colores, rojo y azul Y puedo hacer la comparativa de tamaños Pero bueno, pues se lo compré El segundo artículo que vamos a mostrar hoy Parece el precio justo esto Es un artículo que no es el de la Segunda Tector Es una figura de segunda mano Que ha tenido a bien venderle mi buen amigo Juancar Juan Carlos Fernández Yo digo Juancar cariñosamente Y lo he comprado, ahora no estoy seguro de que lo he comprado Bueno, lo he comprado, gracias a Juancar que me lo ha querido vender Pues vamos a tener una comparativa Cuando llegue Starsky Juancar, como siempre, lo trae todo Muy bien envuelto Vamos aquí a ir sacando cosas Para que no sufra El artículo ningún desperfecto No sé si me están ustedes oyendo con el ruido que estoy armando Pues bueno, ni más ni menos que tenemos aquí A Meteor de Make Toys Y nos va a venir de perlas De perlas, de perlas, de perlas Para hacer una review comparativa Con el MP52 Creo que Star Scream Bueno, sí creo que es el MP52 Ya he perdido la cuenta Pero sí era el MP52 Bueno, es una figura de segunda mano Pero como siempre, Juancar Tiene sus figuras impolutas Entonces aquí les muestro Esta versión de Star Scream Me viene bien porque tengo El relleno para las alas Que en un principio venía así Sin rellenar Tengo el relleno de las alas Porque venía con Dirge Si no me equivoco Es el que salió Dirge No sé por qué digo Dirge Pero bueno Segunda figura que nos encontramos hoy Esta cortesía De Juancar Y bueno Esta es otra figura de Sotelector Que ahora mismo no se lo ves Porque como Esta semana Este sería La cuarta figura que recibo Ya estamos al miércoles Sí Pues ya sea la cuarta figura Que recibo Así que vamos a ver Qué es lo que es Pues no tengo ni idea La verdad No tengo ni idea De qué nos repara el destino Bueno Esta Tenía que venir con su plástico Y esto pues se lo quité Pero bueno Todas las figuras de Sotelector Vienen envueltas A la perfección Abrimos aquí Venimos por aquí Miren ustedes Que no coleccionan Como yo Que coleccionan Esquinas o estas Al final creo Que todos Vamos a acabar Coleccionándolas Estas esquinas Y Con la caja de protección Es que no se lo que es Como pierdo estas cosas Al final No se De verdad que no No tengo ni idea Pero ni idea Lo que puede ser Ahora mismo Estoy Completamente en blanco Tengo ganas de abrirla Para ver Qué será A ver A ver Pues Que casualidad Hombre No lo esperaba Pero Que casualidad Más grande Ha sido De verdad Que ha sido Lumbosis perfecto Porque Vean ustedes Que les estaba hablando De que había comprado Esta versión azul Simplemente Para hacerlo Con partida de tamaño Y vean Lo que tenemos aquí Pues tenemos El Oversight De Jinbao No he pillado por ningún lado Últimamente Últimamente No ponen De acompañar por ningún lado Pero Qué cosa más curiosa De hecho Venga Vamos a abrirlo Y todo Para que ustedes Vayan viendo ya Se vayan haciendo la idea De cómo van a ser Cada uno Porque mi hijo Mi amigo Cristóbal Que le llevo a tener Esta semana De hecho Cristóbal y a mí Nos llevan las figuras Más o menos Si pedimos lo mismo Claro Lo hicieron Al mismo tiempo Somos los dos Valencianos La tuna valenciana Aquí en toda España Y Dios Qué diferencia De tamaño Más impresionante Es Grandísimo No pues No he esperado Que fuera tan grande Cristóbal y hecho Que era enorme Pero tan enorme No me lo esperaba Bueno pues Esto ha sido todo Y Ha sido un boxing Perfecto De verdad Porque no esperaba Perdónenme que me ría Pero es que Me he hecho Hasta gracia No esperaba que Que llegara hoy De verdad Que no lo esperaba Es que no sería Ni lo que era Sinkiera La caja era tan grande Que no pensé Ni que fuera él Porque la caja era tan grande Pero bueno Pues nada Esto ha sido el unboxing De hoy Muchas gracias Al Suce Textor Y muchas gracias Al amigo Juan Carlos Por esta figura Para poder hacer la comparativa Como Dios manda Con El de los Starscream Masterpiece También Un saludo a Jairo Que también me vendió El EP11 Porque al final El EP11 lo vendí Porque No me gustaba Por los fallos que tenía Y también Bueno Igual que Juanca Me ha vendido este Pues Jairo me ha vendido el 11 Así que va a ser Una comparativa Con todos los Starscream Del mercado Bueno Un unboxing Bastante curioso Y Bueno Me ha gustado bastante Este unboxing Oye Lo he disfrutado Como un enano Bueno amigos Como siempre les digo Comenten Comenten Y vuelven a comentar Hasta luego amigos